En este episodio, en este episodio, nos vemos en el próximo episodio. En este episodio, nos vemos en el próximo episodio. En este episodio, nos vemos en el próximo episodio. En este episodio, nos vemos en el próximo episodio. En este episodio, nos vemos en el próximo episodio. En este episodio, nos vemos en el próximo episodio. En este episodio, nos vemos en el próximo episodio. En este episodio, nos vemos en el próximo episodio. En este episodio, nos vemos en el próximo episodio. En este episodio, nos vemos en el próximo episodio. En este episodio, nos vemos en el próximo episodio. En este episodio, nos vemos en el próximo episodio. En este episodio, nos vemos en el próximo episodio. En este episodio, nos vemos en el próximo episodio. En este episodio, nos vemos en el próximo episodio. En este episodio, nos vemos en el próximo episodio. En este episodio, nos vemos en el próximo episodio. En este episodio, nos vemos en el próximo episodio. En este episodio, nos vemos en el próximo episodio. En este episodio, nos vemos en el próximo episodio. En este episodio, nos vemos en el próximo episodio. En este episodio, nos vemos en el próximo episodio. En este episodio, nos vemos en el próximo episodio. En este episodio, nos vemos en el próximo episodio. En este episodio, nos vemos en el próximo episodio. En este episodio, nos vemos en el próximo episodio. En el próximo episodio, nos vemos en el próximo episodio. En el próximo episodio, nos vemos en el próximo episodio. En el próximo episodio, nos vemos en el próximo episodio. En el próximo episodio, nos vemos en el próximo episodio. Ya dije desde un principio que la lengua exaltal va de 20 a 20 En este caso 1 al 20 se cuenta como una persona Del 21 al 40 se cuenta como dos personas De 60, tres personas, 40, digo 80, cuatro personas, 100, cinco personas Y así va sucesivamente hasta llegar a 3.80 y en 400 y en 100 se le dice ¡Bajá! ¿De qué? Bienvenidos a mi planeta ¿Vale? ¿Vale? para compartir, para difundir, para recomendar las páginas y para que puedan ver las páginas y para que puedan ver las páginas y para que puedan ver las páginas también hay un comentario en la descripción y un comentario en el video ¿Vale? Adiós